Sí, básicamente se hablaron de temas partidarios, sobre todo tiene que ver con el tema de las alianzas, por todo lo que se ha venido diciendo y nosotros tenemos que tomar una posición. Así que, bueno, se habló de eso, se definió un poco, aunque todavía falta certificarlo con una asamblea, que vamos a ir con boleta corta, que no vamos a hacer ningún tipo de alianza con nadie, por lo menos hasta el momento. Después también se habló un poco de la precandidatura a intendente, donde, bueno, hemos expresado algunos la intención de ocupar ese rol, que también se va a certificar o se va a rectificar en una asamblea en breve. Perfecto. Vos diste a conocer tus intenciones de ser candidato, ¿algunos otros más también? ¿O todavía eso puede pasar de aquí a la asamblea? No, no, yo ya sabe todo el mundo que si la ACT me propone o salgo en la asamblea voy a asumir ese rol. Y, si bien nadie expresó sus ganas, el único que la he expresado soy yo, bueno, supongo que alguno de la ACT también tendrá intenciones, y si no, bueno, igual, así sea el único, se rectifica con una asamblea eso. Perfecto. Bueno, más allá de eso, y después de dos años como concejal, ¿por qué te interesaría vos ser candidato? ¿Qué es lo que viste acá que se podría llegar adelante en una intendencia? Sí, básicamente lo que uno quiere llegar a ser ejecutivo es para tratar el tema de la salud y la seguridad, que creo que eso nos afecta a todos. O sea, como primer bastión o primer trabajo que uno tiene prioridad va a ser la salud en todas sus dimensiones, ¿sí? Salud, hablamos de agua, cloaca, accesibilidad, transporte público, accidentes siniestros viales, el tema de la administración del hospital, la jerarquización del sistema de atención primaria de la salud. O sea, creo que nuestro gobierno futuro va a estar con salud como prioridad. Después, obviamente, le sigue la seguridad, que también tiene que ver con la salud, y ahí se van a ir desprendiendo las diferentes problemáticas que uno no solamente las ve acá en el Consejo Liberante, sino que las ve recorriendo y viviendo como un vecino más en nuestra ciudad y en nuestro distrito. Cuando haces ese tipo de recorridas y estas visitas en diferentes zonas de la ciudad, ¿qué es lo que podés hablar con los vecinos? ¿Qué te dice el ciudadano de Necochea? En realidad no salimos con visitas programadas. O sea, el tránsito del día a día, de venir acá, de llevar a los chicos a la escuela, de ir a reuniones con amigos, cruzarse con diferentes personas o vecinos del distrito. La salud y la seguridad son los temas que más reclaman los vecinos. La salud, bueno, es archipopular, todos los inconvenientes que hay, sea salud pública como salud privada, eso es una cuestión fuerte que se escucha frecuentemente y la seguridad es la otra cuestión. Estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad y yo creo que las gestiones municipales tienen que actuar más activamente y no deslindar responsabilidades a la provincia y con eso nos quedamos como que no es un problema nuestro. La inseguridad es un problema de todos los vecinos que hoy salimos y no sabemos qué nos va a pasar.